que tienes razón pero sabes que cuando yo estaba chiquita yo siempre soñé con una familia grande porque en mi casa nada más éramos cuatro, mi hermano yo y mis papás pues así que yo dije no, yo no quiero tener una familia chiquita yo soñaba obviamente con tener mucho dinero, tener una casa pero pues no se me dio, aquí es donde vivimos ese 3R cámara yo cuando estaba chiquita vivíamos todos apretados y vivíamos felices entonces ahorita lo que estoy haciendo es que estoy haciendo espacio yo creo que todo cabe en una jarrita sabiéndolo acomodar, no sé como dice el dicho pero estoy tan feliz de tener a mis cuatro niñas, bueno ya ahorita la quinta y pues lo único que puedo hacer es hacerle espacio y no sé cómo contestar tu comentario así qué bueno que tú pienses así para cuando tú tengas hijos primero te prepares, estudies y no sé, hagas tus cosas pero también yo sentía que si esperaba que pasara todo eso se me iba a venir la edad encima porque pues no estoy tan chica ya y pues ahorita lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con mucho cariño de verdad que estoy esperando a mi bebé con tanto amor espacio quizás no lo tenga tan, tan, tanto como muchos piensan o quieren tener a su familia pero amor no le va a faltar y nosotros como yo les he dicho tratamos de crear memorias con ellas haciendo diferentes cosas y si ahorita no están nuestras posibilidades de tener una casa grande qué más quisiera yo estar ahorita miren haciendo estas cajas y empacando para moverme a otra casa más grande pero no es mi caso y no por eso me voy a frustrar siempre les he dicho a mis niñas hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos ay no yo sí estoy bien agradecida porque cuando llegué a este país vivía en una recámara, compartía el cuarto luego me movía a un garaje, hacía un fríazo ahí después nos movimos a un estudio donde en la cuna no cabía nuestro cuarto la pusimos en la sala ahí nació Shirley, nació Katie después nos movimos a un apartamento de dos recámaras cuando yo llegué a ese apartamento también lloré porque dije nunca me imaginé vivir en un apartamento tan grande porque en México no lo tenía y bueno después nació Mía y ya dijimos ya nada más con Mía nos vamos a quedar pero pues yo digo que ya Dios lo tenía planeado así que mis hijas no se quejan de estar en el mismo cuarto de compartir o de que digan ay no tenemos esto de verdad estamos muy bendecidos por todo lo que tenemos y yo no puedo más que darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado a lo mejor para ustedes no es mucho pero para mí es demasiado hay veces que me quedo sola en la casa y de verdad me pongo a llorar porque yo no me imaginé nunca vivir en una casa así cuando me moví a una casa de dos recámaras no la creíamos yo le decía a mi esposo seguro que vamos a poder pagar esto fue cuando recién mi esposo empezó a trabajar de electricidad y teníamos que pagar el doble de renta primero pagamos 700 luego 1600 luego no nos va a alcanzar y Dios ha sido tan bueno con nosotros que sí, o sea, tienes razón tú por eso estudia, gana todo el dinero que tengas que ganar desde tener hijos ¿por qué?